Y otro. Ay, el último. ¡Tamón, Luzito! ¡Tarán! Ay, pues, mi amor, está bonita, pero está como grande, ¿no? ¿Qué va a estar grande? Mira estos espacios, mira esta amplitud, Renatica. Aquí podemos invitar a todo el mundo, amigos, ¿ah? Unos fiestones. Esto es como para una familia de 10 hijos y no para nosotros. Ay, Renatica, mi amor, deja de ser montañera. Ah, además, nosotros muy pronto vamos a ser nuestra propia familia, ¿o no? Pues, no. Yo ya quedé curada con usted. ¿Cómo así, Renatica? Renata, espérate un momento. A ver, Renatica, hablemos de esto de una buena vez por todas. ¿Qué es lo que vos me estás queriendo decir? Es que vos no pensaste tener hijos ya conmigo, ¿o qué? No es eso. Entonces, yo te pido perdón de todas las formas posibles, mi amor. Si quieres, mira, me arrodillo y te lo pido perdón una vez más. Pero ya, mi amor, deja la rabia conmigo y perdóname. Es que, si no, Renatica, es muy difícil seguir adelante. Pero es que usted pretende que yo haga así como los tableros, que usted les escribe, les borre y ya, y se olvida uno del tema, pues, no. Al menos, pues, deme un tiempo prudencial para olvidarme de eso, ¿no le parece? Pues, sí, mi amor, pero tienes que colaborar, ponerte tu parte, ¿ah? Y, sobre todo, no le eches la culpa a la casa porque esta casa, mi amor, yo la veo muy bella. Pues, la verdad, a mí no me gusta ni cinco esta casa. Me parece horrible. Me espero en el carro.